¡Hola gente querida! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para nosotros la verdad que es un mes muy importante, septiembre, porque en este mes, Nivel 1 está cumpliendo los 25 años consecutivos, que la verdad que es un montón, ¿eh? Para estar en pantalla. De manera consecutiva, un aplauso, Beto. Bueno, ya vamos a festejar bien cuando sea, pero la verdad que es un mes muy, muy importante para Nivel 1. Y esto es, también muchas gracias a todos ustedes, que como televidentes nos han ido siguiendo canal tras canal, horario tras horario, y bueno, todas esas cosas. Acá con nuestro señor director, Humberto Topa, y toda la producción de Nivel 1, estamos listos para arrancar nuestro programa de hoy. Momento gourmet en Nivel 1. Momento de Blas de Rosita. Estamos de visita nuevamente en Blas de Rosales, y contanos un poco qué refleja Blas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada le agradecemos la visita, gracias por tenernos en cuenta, y para nosotros es un gran placer atenerlos a ustedes y al resto de los clientes que vienen de parte de su programa. Bueno, Blas de Rosales es un restaurante que ya cumplió 6 años en La Falda, siempre en proceso de renovación, y tratar de satisfacer a los clientes y amigos, que gracias a Dios siempre nos acompañan en la mayoría de los días de la semana. ¿Cuál es la gastronomía más emblemática? Si bien nosotros tenemos una carta extensa que cubre pastas caseras, parrilla, platos de cocina internacional, la gente en este último tiempo, que ha empezado a mejorar el tema de la temperatura, se inclina mucho por los pescados. Tenemos una carta amplia de pescados, hemos incorporado el pacu, que sale con distintas salsas, pero la especialidad es al ajillo, además de la conocida cazuela de mariscos, y también ahora en verano con la temperatura, la ensalada fresca de mar. Tenemos para la gente amante de la carne, tenemos la parrilla bastante variada, en la cual uno de los platos principales es el chivito. ¿Qué días de la semana podemos venir a visitar? Bueno, ahora de pospandemia, estamos abriendo todos los días, al mediodía y a la noche, al mediodía a partir de las 2 y 30, y a la noche a partir de las 20 y 30. Los mediodías lindos, la gente puede disfrutar de nuestro deck, con una hermosa vista al camino y al cuadrado, y la tranquilidad que nos da estar en esta parte de la falda, donde hay un poquito menos de ruido, y se puede disfrutar un buen almuerzo al aire libre. Bueno, Gustavo, invita a la gente. Bueno, cuando ustedes quieran venir a la falda, nosotros estamos dispuestos a recibirlos, estamos en la entrada sur, y bien bajan el camino y el cuadrado y retoman la ruta 38, estamos a tres cuadras a mano derecha, bajando por el camino y el cuadrado. Abrimos todos los días al mediodía, de las 2 y 30 en adelante, y a la noche a partir de las 20 y 30. Llegamos al final del día de hoy, con una copa exquisita, de Blas de Rosales. Nos metemos en la academia de nivel 1, y le damos la bienvenida a estas nuevas alumnas, que ingresaron a este segundo ciclo de capacitación. Hola, mi nombre es Lara Murúa, tengo 16 años, y vine a nivel 1 porque es mi sueño desde siempre, es lo que quería, y bueno, estoy acá. Mis expectativas para esto es tener un buen futuro y ser modelo. Estoy estudiando, sí, soy de la calera, y estoy en cuarto año de secundaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Guardia, vivo en la calera, tengo 29 años. Estoy acá porque mi expectativa es ser modelo, en realidad es vencer el miedo, en primera medida, y bueno, si todo sale bien, me gustaría dedicarme a esto. ¿Tenés un juego? Sí, me gusta mucho hacer deporte, levantar pesas, y bueno, competir en el mundo del físico-culturismo. Hola, mi nombre es Cecilia Ábalos, y yo vine a nivel 1 justamente para aprender, más que todo, y hace mucho quería venir para probar cosas nuevas, en realidad, pero los tiempos no se me daban, por el tema de que yo soy bailarina, y no se me dan los tiempos. Entonces ahora me di un tiempo y vine, para probar cosas nuevas y a ver qué sale. Hola, yo soy Lara Godoy, me gusta modelar, vine acá también para perder el miedo, porque soy muy tímida. Tengo 12 años y no hago nada más, aparte de ser modelo. ¿Vos a ir al colegio? Sí, voy al colegio. ¿Desde cuándo te gusta modelar? Yo empecé a modelar a los 4 o 5 años. Hola, yo soy Sofía Heredia, tengo 12 años y vivo en la cabalera, y vine acá porque quería probar cosas nuevas, y cuando era chiquita me gustaba modelar, pero nunca tuve la oportunidad, y bueno, un día vi el programa en la tele, y bueno, me interesó, así que bueno, eso. Hola, yo soy Sasha Pérez, vengo de Arguello, bueno, mi sueño es ser modelo, y bueno, desde muy chica yo me ponía frente a una especa y caminaba, y bueno, y me gustaría ser modelo. Tengo 13 años. Hola, soy Benka Gramaglia, tengo 15 años, actualmente estoy en cuarto año de la secundaria, siempre me ha gustado lo que es el mundo del modelaje, y vi nivel 1, y me llamó mucho la atención, y quise probar, y acá estamos con muchas ganas de aprender, y hacer nuevas amigas. Hola, mi nombre es Valentina Unterturner, tengo 17 años, y voy a hermanos del grano, sexto año de secundaria. Yo quise empezar en nivel 1, porque mi deseo de ser modelo empezó más como admirando a los modelos, por la confianza que transmiten cuando están en Pasarela, en las fotografías, y bueno, quiero aspirar a eso, así que bueno, estoy acá. Hago hip hop, hago danza. Hola, yo soy Agustina Palau, tengo 16 años, voy a quinto año de la secundaria, y vine a nivel 1 porque quería perder el miedo, y tener un poco más de autoestima, y a empezar a amarme a mí misma, y bueno, me encanta el modelaje, y siempre quise hacerlo, pero bueno, tenía otros hobbies, como hockey, y baile, y bueno, y ahora quiero dedicarme a esto. Hola, mi nombre es Jaime Pacheco, tengo 12 años, y me gusta modelo. Mi sueño es ser modelo, y bueno, empezar a hacer baño. Ahí va, muy bien. Muy bien. Una coloración de alto rendimiento Nueva coloración Sky Cream Con aceite de chía Colores intensos Cabellos más sanos y suaves Total cobertura de canas 150 gramos de más color Sky Cream La nueva coloración de Silkey Mundial Entre las nuevas propuestas de doble giro Se encuentran todo lo que es para el verano Porque se viene el verano Y atentos Porque tienen reposeras Sillones Mesas Macetas Todo lo que necesitas Entre otras cosas Los productos de doble giro Son resistentes al granizo Y no se decoloran con el tiempo Buenísimo Lo más destacado Es que son de libre mantenimiento Solamente una buena limpieza Con hidrolavado Los mantiene como nuevos Estos productos de jardín Se pueden adquirir En las distintas casas De muebles de exterior O contactándose con www.doblegiro.com.ar www.doblegiro.com.ar Hoy nuevamente en nivel 1 Vamos a seguir informándolos De cómo es el sistema plegable En cristales Que nos trae García Recta Design Como siempre Viene Alejandro Para sacarnos Todas las dudas De cómo es la instalación Bueno Todo lo que puede ayudarnos Este sistema tan bueno Que hay para Interiores o exteriores De una casa Y te cuento Que tenés que aprovechar Porque tienen 12 18 24 Y 30 cuotras Con un pequeño interés ¿Los cristales Son solo transparentes O pueden ser intervenidos? Bien Bien Vos sabés que Justamente En torno a tu pregunta Te contesto Que no Los cristales No solamente Pueden ser transparentes Que de hecho En gran cantidad Y la mayoría Son transparentes Porque uno busca Justamente Lograr visibilidad Y lograr Que el ambiente No pierda la luz Y no pierda La belleza Que tiene El vino tratado Pero Respondiendo a tu pregunta Hoy Hay mucha gente Que está buscando Personalidad Darle una Una impronta nueva A sus herramientas Y lo hemos logrado A través de diseños En vinilo También en colores Diferentes de cristal Que eso te ayuda También a A lograr El tema Del impacto solar ¿No? Porque También el tema Del sol En algunos ambientes Te juega En contra Entonces Darle un color Darle un Detalle De personalidad Realmente Queda muy bonito Y se usa mucho Y además Estamos apuntando A que la gente Pueda Acceder al color De perfil De aluminio Que más combine Con su casa Hoy en día Hemos logrado Estandarizar El color Aluminio En un visado Natural El color Blanco O el color Negro Y el color Bronce Colonial Que es un color Muy bonito Porque tiende A un color Madera Pero no obstante Si algún cliente Me viene con una propuesta De un color nuevo Un color innovador También se lo hace Pero si yo digo Quiero un rosa También Si vos me decís Quiero usar realmente Un color rosa A Elen Te lo vamos a hacer La recta imprenta Más que solo una impresión Ocet digital Soluciones gráficas Mejor calidad Y precio ¿Dónde? En la recta Martín Oli Al 7707 Leamos paso A Evangelina Clancy Con alma depilación definitiva Que nos va a hablar Acerca de las ventajas Y desventajas De un tratamiento económico Una de las consultas Más relevantes Que tenemos Cuando Se acercan A alma depilación Es La inconformidad Que han tenido La frustración Que han tenido Con experiencias En otros Centros de depilación Chicos Acá No hay ninguna magia Acá No hay Nada Fantástico Nosotros Ofrecemos Toda la experiencia Que Conocemos Con respecto A la persona Al cuerpo Al manejo Del láser Y a las técnicas Que son necesarias Para que El vello Se pueda eliminar En el tiempo Que corresponda ¿No es verdad? Cuando Se acercan Y nos dicen Que no han tenido Resultados Y que quieren Precio En realidad Yo les digo Que ese tipo De pacientes A nosotros No nos sirve Nosotros Ofrecemos Resultados Nosotros Ofrecemos Experiencia Y ¿Qué quieren que les diga Chicos? Eso Tiene un valor Nosotros A nuestro servicio Le damos un valor Cada uno Cada uno De los profesionales Que te atienden Alma de depilación Es altamente Capacitado Nosotros Todos los meses Nos juntamos Y hacemos Capacitación De todo nuestro personal Todas Cada una De nuestras Profesionales Recibe Capacitación Particular Y el apoyo Profesional De dermatólogos Ginecólogos Ginecólogos Y eso Eso tiene un valor Nosotros No Regalamos Nuestra Nuestra experiencia No regalamos Nuestro servicio Y tienen que entender Que si Buscan Precio Nosotros No somos La opción Para ustedes Nos metemos En Glow Junto A Maletriero Y nos va a estar Contando Un poquito Acerca Del tratamiento Con Peptonas Tenemos por hacer Un tratamiento Con Peptonas Al cual Se lo vamos A aplicar A la paciente Por medio De electroporación Para evitar Hematomas O Inflamación En la zona Las Peptonas Son proteínas Que ya están Como predigeridas Esto es lo que Permite Que el cuerpo Lo asimile Como propio En este caso Existen muchas Peptonas Para diferentes Tipos De Problemas En este caso Vamos a abordar Directamente En el músculo Bien Es para Aumentar Glúteos A las Peptonas La vamos a aplicar Por medio De electroporación Para no provocar Dolor Ni inflamación Ni edema En la zona Tiene Tiene vida Tiene vida Normal A partir De que termine El tratamiento Ella no tiene Que esperar Un ciclo Ni un tiempo Una vez finalizado El tratamiento Es decir La sesión Ella puede realizar Su vida normal Para complementarlo Le voy a recomendar A ella Que realice Ejercicio físico A partir de las 48 horas Esto sirve Para ayudar Al músculo A que aumente Más Su volumen En nuestro estudio Contamos con Una gran variedad De tratamientos Inclusive también Para el lifting No quirúrgico De efecto inmediato Increíble Es hermoso Mis clientas Siendo muy conformes Y contentas Por los resultados Obtenidos Además de Otros muchos Tratamientos Como BB Glow Micro needling Micro blading Dermapigmentación Inclusive En los tratamientos De IPL También se los puede realizar En el rostro Por supuesto Para justamente Renovar Mejorar Rejuvenecer El cutis Momento dulce En nivel 1 Momento de mostrarles Estas exquisiteces ¿Dónde? En Crenbury ¡Gracias! Vos que tenés mascota Y querés mimarla De la mejor manera KS Pit Veterinaria Integral En la recta Martinoli Al 6908 Con la mejor Predisposición Y atención Personalizada Antes de ir al corte Quiero agradecer A Córdoba Shoes Mirá que lindas Estas zapatillas Me encantan Súper cómodas Blancas Con un toque de plateado Gracias Córdoba Shoes Tiene toda la nueva tendencia Para la próxima temporada También quiero agradecer A Liderma Y a Nalia Fantini Que me manda Todas las cremas Y make up Para mi carita Quiero agradecer Enormemente El doctor Casanave Sebastián Casanave Un besito para vos También a Fisio Espacio A Estetic Córdoba Y también vamos a agradecer Al Wynn Al gimnasio Que tiene la mejor terraza En el Cerro de Córdoba Ahora sí Ah y entre cejas y pestañas Que me mantienen Las uñas re lindas Un beso para las chicas Ahora sí Nos vamos a una pequeña pausa Y enseguida volvemos Con mucho más Nivel 1 Seguimos conociendo Parte de la colección Primavera Verano 21-22 De Stigua Jeans Primavera Verano 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 Le damos nuevamente La bienvenida A Ivana Simo De Serena Spa Serrano Ubicado En el Orfeo Suite En Salsipuedes Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Me presento Mi nombre es Ivana Estoy a cargo del área de cosmiatría y estética corporal En Serena Spa Estamos empezando esta nueva etapa de primavera Y traemos distintos tratamientos para ofrecerles en el área facial Lo más avanzó en esta tecnología que son los NDJAC, el láser y también lo que es la radiofrecuencia fraccionada Tenemos también lo que es HIFUS que es el ultrasonido focalizado de alta densidad para un lifting ligero y permanente Con radiofrecuencia fraccionada podemos trabajar todo lo que es el óvalo facial, papada, cuello, todo lo que es contorno periorbital Lo que va a producir esto es un rejuvenecimiento a través del sistema subablativo regenerando colágeno Lo nuevo que incorporamos a nuestro aparatología estética es el láser NDJAC Que es un tratamiento con el cual podemos realizar el famoso peeling Hollywood Esto hace un regeneramiento desde la dermis a nivel superficial provocando un lifting y a la vez un rejuvenecimiento facial inmediato sin tiempo de recuperación Es un tratamiento que lo podemos hacer en todo tipo de pieles, en distintos fototipos y durante todo el año También estamos trabajando el sistema HIFUS que es el ultrasonido focalizado El cual ahora viene con distintas tecnologías y lo combinamos con distinta aparatología también Este es un tratamiento que lo podemos hacer dos veces al año o una vez al año dependiendo la edad de la persona Hola soy Sabrina Gabrenas y hoy te presento la colección 2021-2022 del diseñador Swahir Murat Vamos a verlo señor director Esta colección premium del diseñador árabe se presentó en Venecia con la impronta de la elegancia y el glamour del lugar Que es súper bello ¿Y qué se puede decir de los invitados? Los más selectos de la aristocracia del mundo entero Sabemos que el diseñador es selecto por sus comienzos al diseñar para el mundo de las mujeres más importantes de los emiratos árabes Que con su vestuario y su forma sutil se pronuncian y manejan la política más que todas nosotras las occidentales Para destacar hubo una pieza tremenda de chiffon que dejó a todos alucinados Esta colección entera de brillo y centellas inspirada en las grandes lámparas de arañas de cristales de roca Se plasmó totalmente en esas piezas completamente bordadas El blanco sobre blanco, el negro sobre negro Nos demuestra que este diseñador realmente aparte del lujo y la elegancia Maneja la paleta cromática como nadie El mensaje fue muy claro de Swahir Murat en este desfile Y era el lujo de celebrar la vida Nos vamos con nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi Y aprovecho para agradecerle a la genia de Ro Argañaras Por seguir cuidando de mi cabello y dejármelo este color gris increíble Gracias Ailén, hola gente, hola Sábado Bienvenidos a Lifestyle, este espacio de arquitectura y diseño Que hoy denominamos nombrar piletas SMART Piletas pequeñas para carines pequeños Piletas de 2x2, 3x3 y 4x4 Estamos lanzando una promoción de agosto De una pileta de 250x250, 350 mil pesos Recuerden que este verano 2022 viene algo restringido Por el cual vamos a tener un poquito los vuelos restringidos hacia los mares De nuestro entorno de país Así que vamos a tratar en lo posible De reafirmar la inversión en el fondo de nuestra casa Ese patio pequeño que quizás no tiene mucha vida Se lo podemos dar con estas piletas pequeñas para carines pequeños Son piletas 2x2, 3x2, 2x4, 4x1 Todas las medidas reglamentarias, rectangulares y cuadradas Que se pueden aplicar a su jardín pequeño Recuerden que son piletas que las hacemos en 7 días Son de hormigón armado En la excavación y la extracción de la tierra Las hacemos en el lugar Hacemos una extracción a través de contenedores Todo tipo de casas son adaptables para nuestro trabajo Nosotros las realizamos en 7 días Es una muy buena inversión para este verano Adelante sea el verano 2022 Estas piletas Smart De 2x2, 3x3 y 4x4 Y recuerden esta promoción que la vuelvo a repetir Pileta de 250x250 en 350.000 pesos Recuerden que son piletas que le pueden hacer agregados Como cascadas, luces LED, bancos húmedos, bancos secos Deck de madera Y se pueden revestir con cerámico porcelanato Imitación madera, imitación piedra Imitación materiales que son realmente tradicionales Y muy lindos Son piletas hermosas Recuerden, este verano pasado Son piletas muy lindas Que se las estoy mostrando aquí en pantalla Aquí abajo tienes todos los links para comunicarse conmigo En forma directa Los voy a asesorar para potenciar este jardín hermoso Que ustedes tienen en el fondo de casa La inversión es lo más importante Recuerdenlo ustedes Hagan inversión en el fondo de su casa Y disfruten este verano 2022 Y los espero en la próxima Bueno, dentro de una semana volvemos a vernos Y bueno, seguramente con noticias nuevas ¿Por qué? Porque mañana se vota Mañana domingo Así que les pido por favor A cada argentino Que realmente piense en ese momento tan importante ¿A quién le van a dar su voto? Para que pasemos a tener un país un poquito más digno Por un país mucho mejor Nos vemos la semana que viene Chau 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 Gracias por ver el video.